bueno enseño el elito de taque es muy bueno el extreme de fishing ferrari es una gama que tienen en altísima calidad mira el color que guapo dios es muy fuerte muy bonito viene en sus caídas con mucha resistencia especialmente para aguasalada por supuesto y aguanta muchísimo 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 la abrasión y el roce de las piedras aquí tenéis los diámetros con los kilos que aguantan testeado típico hilo de estos fuertes guapo 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 bueno aquí lo tenemos todas las medidas ya disponibles